Buenas noches Vamos a regalarle un fuerte aplauso a papá Dios, bien fuerte Dicen que los deportes extremos es pura adrenalina Pa' mí no, esa vaina es masoquismo Claro, eso es más peligroso que una piñata de cristal Vea, eso es como el matrimonio A ti te da miedo, pero te arriesgas Y si te va bien, lo disfrutas Pero si fracasas Papi, te jodiste toda la vida, porque eso te marca Claro, y es que yo no entiendo por qué Hay tanta gente que se mete en ese rollo No del matrimonio, del deporte extremo Bueno, pero también del matrimonio Joder, este que se casa dos, tres, cuatro, cinco veces Y hace terquedad, mano Hablemos de dos deportes Básquetbol y fútbol Imaginemos los dos, ¿no? El futbolista, el basquetbolista Que van a su competencia Terminan Y regresan a su casa a disfrutar de su familia El deportista extremo No Es lo más parecido Al tío borrachón Que lo mandan a las diez de la noche a la tienda No es seguro que regrese Oye, voy a hablar del paracaidismo Paracaidismo No jodas, qué vaina tan peligrosa Vea, eso es más peligroso que diez pirañas en un inodoro ¿A quién se le ocurrió esa vaina? Subirse a un avión desde allá arriba Mandarse con un morral en la espalda al vacío Vea, ese man tenía que estar atrabado O cachoneado por la mujer, decepcionado Yo me imagino llegando a una tienda Buenas, quiero un traje de paracaidista Y claro, hermano, cómo no, con mucho gusto Hermano, pero ven acá, tengo una inquietud ¿Qué tal que yo me suba a ese avión? Me pongo a ese paracaídas Me lance Y esa vaina no abra Ah, no, eso no es problema, hermano Tranquilo Usted cae, viene aquí Y pues reclama Y se le da otro Eso sí, la plata no se le devuelve Y yo no, así es fácil Es que el deporte extremo no debería llamarse así Sino casi me mato Vea, es lo más parecido a la tanga brasilera Uno pende de un hilo El motocross Vea, yo me caigo hasta de una bicicleta estática Yo me asusto ahí Y ahora el motocross Esos vanes se suben en esas motos Y arrancan a todas En una rampa Comienzan a la vuelta Está en piruetas Maribondas Vea, lo más parecido a un enano borracho De pie en una buceta a toda velocidad Pero hay un deporte extremo Que sí me dejó maltrecho por practicarlo Quedé golpeado Fracturado Roto Partido por todos lados Le llevé la contraria a la esposa mía Ey, cuide su vida Cuide su vida Yo le recuerdo Y ya está tu casas ¡No vedo! Y ya está tu casas Gracias por ver el video.